Bueno, Mauricio, se ha conocido a nivel nacional que la AFIP ha eliminado la obligación de registrar los contratos de alquiler. ¿Cómo les afectaría a ustedes? Bueno, eso tiene dos puntos. Como vos bien lo has dicho, eso estaba antes, era obligatorio, y que en la práctica se dio en un porcentaje muy bajo, donde los locadores presentaban los contratos de alquiler. Y con esta nueva resolución de AFIP, como vos lo expresas, ya deja de ser obligatorio, nos estamos refiriendo siempre a todos los inmuebles que tengan destino vivienda familiar. No será obligatorio para el propietario, pero también se le cae la posibilidad de los beneficios tributarios fiscales que pueda tener para el caso que presentó ese contrato. Así que es un tire y afloje, pero que en algunos casos puede beneficiar y en otros no. A quien es un inversor fuerte en el ladrillo, sin duda que va a seguir haciendo su registro de contratos para lograr los beneficios impositivos. En cuanto al mercado, ¿cómo lo influiría? A primera vista es muy beneficioso, ¿por qué? Porque va a agitar la posibilidad de aumentar la oferta de alquiler para vivienda. Entonces, aquel inversor que apenas tiene un solo inmueble, aquellos jubilados que tienen un solo inmueble o dos, sin duda que este es un beneficio importante para ellos, entonces los impulsa a volver a llevar ese inmueble que hoy está con un cartel de venta, a llevarlo al mercado de alquileres. En lo que va de estos ocho meses de 2024, ¿han notado este cambio de que hay algunos inmuebles que hayan pasado de la venta al alquiler? Sí han sucedido, primero por la necesidad de claridad que hay respecto a las normas para tomar un nuevo alquiler, y segundo porque el mercado de compra-venta está colapsado, la oferta supera ampliamente a la demanda, entonces eso hace que algunos propietarios vuelvan a repensar esa decisión y lo llevan al mercado de alquileres. En cuanto a los incrementos que han tenido los alquileres en estos ocho meses, ¿lo han sufrido los locatarios justamente también teniendo en cuenta esta excesiva oferta para la demanda de alquiler? A ver, no olvidemos que este exceso de aumento que vos manifiestas, está referido a aquellos contratos de alquiler que venían con la ley vieja, la 27.551, que ya pocos están quedando, pero que estamos hablando de un incremento anual de casi el 250%. Para el resto, que se vienen trabajando con acuerdos de parte, las actualizaciones se están dando, pero en porcentajes muchos menores que le permite al locatario cumplir con su obligación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!